Miren, aquí ando buscando las cosas. A mí me gusta esta. Y no cuesta cara, cuesta 129. Me gusta porque saben que me encanta lo plateado con el cristal. Pero hay muchas, miren. No sé por cuál escoger. Bueno, esa me gusta como para el comedor. Y necesito estos para la isla. Yo creo que esos están muy bien. Oh my God, de tanto que hay, no sé ni cuál. Y, oh, miren, acá está otra. O a lo mejor es la misma que tienen, aquella es más chiquita. Miren esta. Esa me gusta. Para la puerta de enfrente yo creo que voy a poner esta. Esa me encanta. Pero no sé, no sé todavía. También, esas están hermosas, miren. No sé si poner esas en la isla o estas. Oh my God, de esta a solo esta clase, pero son cinco. O sea, es todo un grande. No me había fijado. Porque estaba checando aquí que son cinco. Entonces, no, yo solo quiero una. Vamos a ver cuál nos llevamos. No sé, la verdad. Están estas, pero están muy así. No me gustan. La única por la que me iría sería esta. Si no, pues vamos a ordenar en otro lado. Porque no hay, miren. Aquí vamos a buscarlas. Toda es una larga. Así. Pero definitivamente para el comedor sí me gusta esta. Para el comedor me gustó esa. A lo mejor es algo rarito, ¿no? Pero recuerden que soy rara. Ay, no sé creer. Aquí andamos en las luces. Vamos a ver cuáles cogimos al final. Y, pues, vamos a ver si las compramos aquí o vamos a otro lado. Porque me gustaron aquellos que están allá, pero como les dije, son cinco. Entonces, no necesito así. Me gustan esos para el baño, miren. No sé, me encanta lo plateado con brillo, con así. Así que aquí vamos a ver qué buscamos más. Por lo pronto, vine a comprar esta manguera y este líquido. Vamos a buscar aquí una aspiradora chiquita para el carro. A ver si encuentro. México. México. Oh, sí. Sí, miren. El agua de coco es bien rica. Sí, saludable. Wow. Uy, no está tan aguado, ¿verdad? No. Se ve. Ajá. Está para la sacada, está duro. Sí. Sí. Oh, sí, así me gusta. Ya. No lo había visto por aquí. No lo había visto por aquí. No, yo ya tengo como tres semanas, cuatro semanas que trabajo acá. No todos los días. Oh, ok, ya. No todos los días, ya. Oh, ok. Así para saber. Ya. Estoy regularmente viernes, sábado y domingo. ¿Aquí? Unos papelitos. Así que, qué bonito aquí, miren. Sí. ¿Qué es el maíz y domingo? ¿Qué es el maíz? Vamos. ¿Qué haces el maíz y domingo? Hemos llegado aquí a las oficinas de Case Design que es la compañía que nos pasa el trabajo así que pues hoy es viernes y hoy es día de paga así que miren aprovechando que ya ando aquí pues vine a ver los diseños de Case Design a ver qué tal, a ver cómo están para ver si algo me convence pero pues bueno ya es demasiado tarde así que miren mis chulitas todo lo bonito que hay aquí y pues vamos a seguir viendo Música Y aprovechando que el hombre que paga mi renta no trabajó pues estamos aprovechando y venimos aquí a ver al diamante no les había grabado al diamante bien así corriendo ni nada de eso entonces pues aquí ya andamos venimos a verlo porque ya lo van a empezar a entrenar para que empiece sus bailes ya que pues ya está creciendo y pues bueno mis chulas espero y disfruten este video este caballo está súper hermoso me encanta, me encanta pero no cambió mi sortilegio bueno así es verdad sí un papá y jajaja 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 Nul D ¿Puede que se te mire? ¿Ah? Debe que siga correcto Gracias por ver el video. 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 Este cafecito estuvo delicioso. Aquí un tecito de durazno. Y pues bueno mis chulas, pues hay que darle gracias a Dios por estos alimentos. Entonces mire yo antes de que llegara la comida pedí este pastelito porque yo necesitaba tomar mi café. Aquí ellos pidieron una sopita antes de la comida. El señor que paga mi renta se comió un chicken, I'm sorry, un shrimp alfredo y mi ahijado también se comió lo mismo. Así que aquí disfrutando de esta comidita mis chulas a la hora que ustedes me estén viendo. Espero ustedes ya hayan comido, estén comiendo así que provechito. Pancita llena, cora, son contentos. ¿Tienes algo que decir al respecto? ¿No tienes nada que decir? Solo está aquí. No tiene nada que decir mis chulas por la razón que cuando hay confianza no importan los chismes. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo a las cámaras? Pues esto y la puerta. ¿Y la puerta? Miren mis chulitas, se nos vino el aguacerazo. Bueno, ahorita en realidad ya bajó un poquito, pero hace un ratito allá atrás estaba súper feo. No se miraba absolutamente nada. Pero aquí vamos, seguimos aquí. Vamos ahorita a ver otro trabajo. El hombre que paga mi renta no descansa ni en los días que hay agua. Pues esto. ¡Era! ¡Gracias!